El estadounidense de ascendencia nicaragüense, Randy Caballero, fue condecorado con la orden Alexis Arguello, la máxima distinción que puede recibir un deportista en Nicaragua. El joven de 24 años, que nació en California, Estados Unidos, fue reconocido tras vencer al británico Stuart Hall y ganar el título de las 118 libras, avalado por la Federación Internacional de Boxeo. Caballero se mostró muy feliz de estar en Nicaragua y aseguró que siempre estuvo influenciado por la cultura nicaragüense. Claro que me encanta leer la comida nicaragüense. ¿Cuál? Todo, todo, gallo pinto, nacatamales. Mi mamá es fuera y han hecho el más bueno nacatamales. El padre del boxeador, el esteliano Marcos Caballero, también fue distinguido con una placa por inculcarle el amor por Nicaragua a su hijo. Randy Caballero estará por dos días en el país para luego volver a Estados Unidos y cumplir con otros compromisos y entrevistas.